Hola, muy buenas, soy Fernando Galeano, profesor de golf, y hoy tengo un ejercicio para ti para mejorar el impacto. Si sueles golpear en la punta de la cara del palo y la bola se te va a la derecha, lo que tenemos que hacer es coger un tí y cuando estemos en la bola lo vamos a colocar cerca del cuello del palo. Mucho cuidado, nos tenemos que dejar un poco de margen para que puedas golpear bien a la bola sin darle al tí. Si yo golpeo y le doy al tí, eso significa que vamos a golpear en la punta otra vez. Entonces, nos vamos a concentrar muchísimo y vamos a golpear solamente a la bola sin darle al tí. Una de las causas por las que golpeamos en la punta de la cara del palo es porque estamos un poco lejos de la bola, no llegamos a contactar bien con la bola porque estoy muy lejos de la bola. Y otra de las causas es porque en el momento del golpeo, mis manos vienen muy cerca del cuerpo. Por lo tanto, no llegamos a contactar con la bola. Llegamos con la punta del palo. Y si golpeas con el talón del palo, significa que has golpeado un chank o socket. Entonces, vamos a colocar el tí en el otro lado, en la parte derecha de la cara del palo. Entonces, nos dejamos un pequeño margen para golpear a la bola tranquilo. Y si golpeamos al tí, significa que estamos pegando otra vez con el talón del palo. Entonces, tenemos que concentrarnos muchísimo para golpear a la bola sin tocar el tí. Y las causas por las que pegamos en el talón es porque estamos muy cerca de la bola y entonces el palo no se puede mover bien. La cara del palo no tiene espacio para pasar porque estamos muy cerca de la bola. Y otra de las causas es que cuando vayamos a golpear, mis manos pasan muy lejos de tu cuerpo. Por lo tanto, golpearemos con el talón. Pegaremos un socket. Y si golpeas varias bolas con la punta o con el talón, lo que tenemos que hacer es colocar dos tís a ambos lados. Una, nos dejamos un pequeño margen en la parte derecha y otra, un pequeño margen en la parte izquierda. Y así nos vamos a concentrar solamente en golpear la bola sin darle a los dos tís. Es mucho más complicado, pero así mejorarás más rápido para contactar con el centro de la cara del palo. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y lo pongas en marcha para mejorar tu impacto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.